Noche calma Ya va el pescador curtido recorriendo su espinel Allá en el rancho la madre besa con tierna emoción Una cunita de sauce entonando esta canción Yo, orillito costero, duérmase, orillito costero Duérmase, si se duerme mi amor Le daré charanita de ceibo Collar de caracol Collar de caracol El niño ya se ha dormido La luna salió a mirar Amacándose en las aguas por entre el camalo tal La brisa juega y el canto parece que viene y va El eco dulce se pierde por el río Paraná Duérmase, orillito costero Duérmase, duerma, duerma mi amor Crecerá junto al río mi cielo Será buen pescador Será buen pescador O ee, oe, oe Ae, oe, oe, oe Gracias por ver el video.